El domingo tuvimos una elección interna del partido Morena, es un proceso democrático, fue abierto a toda la ciudadanía y Morena actualmente no tiene un padrón oficial, ese padrón fue anulado por el Tribunal Electoral hace dos años y ahora nos obligan los tiempos a realizar asambleas y a elegir a quienes serán nuestros representantes en el Consejo Estatal y posteriormente en el Consejo Nacional. Teníamos que elegir un total de 10 consejeros por distrito, 5 hombres y 5 mujeres, los 5 hombres y las 5 mujeres más votados son quienes finalmente iban a integrar ese consejo. El domingo tuvimos una jornada muy nutrida, vimos llegar a muchas personas que quieren pertenecer al proyecto, quieren pertenecer al partido de Morena, algunos de ellos, a muchos de ellos no los identificamos como compañeros morenistas pero la intención de la convocatoria era precisamente esa, que pudiera abrirse a que pudiera participar todos aquellos que simpatizan con el proyecto y pues tuvimos un total de, aproximadamente no tengo el dato exacto, no quiero cometer el error pero 1300 boletas aproximadamente las que se votaron y fueron electos finalmente en el distrito, 5 hombres y 5 mujeres para representar en el Consejo. Hubo muchísima participación, más de lo que esperábamos, incluso en el municipio de Tuzpan tengo entendido que la participación fue todavía mayor que aquí en Guzmán, se dobló la participación incluso y en el municipio de Tamazula hubo buena participación también pero fue un poco por debajo de lo que fue Ciudad Guzmán pero a nivel distrital hubo muy buena participación y los resultados son los que ya fueron publicados, se publicó una sábana ese día al terminar la jornada, no tengo en este momento los datos exactos pero está ya representado el consejo por 5 hombres y 5 mujeres, no conocemos a todos los, bueno quienes hemos venido trabajando o militando en Morena desde hace algunos años, podremos decir desde sus inicios en Zapotlán, no conozco o no identifico a algunos de los nombres que están representando como consejeros, no sabemos en realidad si han estado haciendo algún trabajo por el proyecto, si conocen o si saben incluso cuál es la tarea de los consejeros dentro del Congreso Estatal. En algunos municipios del Estado nos hemos percatado de que muchos de los que participaron no conocen todavía cuál es la función de un consejero y no saben que por ejemplo la función de consejero es honorífica, no hay un pago, no hay una retribución económica y si hay una gran responsabilidad que llevar a cabo. Espero que los que fueron electos el domingo en el Distrito 19 tengan todos el conocimiento y tengan todos esa responsabilidad, que se pongan realmente la camisa de lo que es el proyecto de la Cuarta Transformación porque la ciudadanía tiene la esperanza puesta en Morena en el 2024, no podemos fallarle a los ciudadanos, lamento que compañeros del proyecto, que representan el proyecto y que han venido haciendo el trabajo hayan quedado fuera de la representación como consejeros, que finalmente quienes conocen el proyecto, quienes conocen esos principios, quienes han venido haciendo ese trabajo de lucha, de concientización y de convencimiento hacia la ciudadanía, la encomienda que nos dio el Presidente de la República, el despertar conciencias y el tocar corazones, son esos compañeros que ahora no están dentro de esa representación. Lamento mucho que en este sentido pues también haya habido, se hayan dado algunas prácticas de la vieja escuela que hemos visto en otros partidos, si tengo que decirlo como es, lo vimos, lo lamento que haya sido así, pero insisto, creo que finalmente está, el proceso se realizó y los resultados son los que, los que, los que hablan y los que tuvieron que hacer y espero que quienes estén ahí pues tengan realmente, se pongan esa camiseta y tengan el compromiso de representar a la ciudadanía con los principios y con los valores de la Cuarta Transformación, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo y que no se venga a corromper de alguna manera el trabajo que se ha hecho para responderle a la ciudadanía. ¡Gracias! ¡Gracias!